Cronología de Warhammer y Chosimar en un minuto Sujétame el cuata, vamos pa' allá El mundo de Warhammer Fantasy es destruido por las fuerzas del caos Y luego Sigmar que queda vivo y rescatado por un dragón celestial Que los lleva a los ocho reinos mortales Unos ocho mundo esfera Creados a raíz de los vientos de la magia del mundo Que fue el mundo de Warhammer Fantasy Que era apetado, game over, literal Sigmar empieza a tener aventuridad por los reinos mortales Crea albanteando los dioses con grandes estrellas Como Adariel, Nagas, Gorka Morca Y otros de calibre similar Llega el caos, empieza a liar la parda El panteón de los dioses se divide Sigmar se retira a Cid Al reino de los cielos Para acabar su proyecto de Storkas Eternal Al final consigue acabar el proyecto Lo saca, empieza a tomar terreno A reconquistar y crear ciudades libres En un mundo que está baseado por las fuerzas del caos Cuando la cosa parece que va mejor Nagas, el que antes había sido llamado hermano Por el propio Sigmar Crea el necrosismo y pone los ocho reinos mortales en jaque Azotados por olas de ejércitos de muerte Las notánimas han llegado para quedarse Y poco después también llegarán los ociarcas Después de mandar a Olínder La mortarca de los Nedhaun De las noctánimas A recuperar a Caracross Un nuevo mortarca Que regirá las legiones de los ociarcas Los cuales pondrán en jaque el mismísimo archaón En una lucha sin cuartel En todas partes De las cuales hasta el día de hoy todavía no se ha resuelto Nagas, no obstante, será detenido finalmente Por Tigris, los Lumine De las ciudades de Sigmar En una batalla sin cuartel En la que Nagas se pelea con todos Solo es un poco prepotente Y obviamente acaba perdiendo Pero por si esto fuera poco En segundo plano tenemos a Morazi Ascendiendo a la divinidad Después de haber liberado un fragmento de alma de Slanes Al pegarle unas puñaladas y demás Uy, calla, que despiste más tonto Resulta que Slanes lleva encerrado todo el juego Hecho Sigmar en Ulgis Un subreino que está entre Adivina, adivina Entre Ulgu y Gis Está ahí Porque se comió todas las almas de los elfos Se fue a descansar Y los elfos le pillaron Y bueno, pues lanzaron ahí De ese fragmento que nace en Sinesa y Texesa Las hijas de Slanes Que por ahora no están teniendo mayor relevancia En el trasfondo Mientras tanto también Tenemos una gran batalla en Excelsis Donde Kragnos El dios de la destrucción Una especie de centauro gigante Que todo el mundo creía que era la bestia del caos Pero al final era de los orcos O bueno, de la destrucción en general Asalta junto a Gordra Aunque tiene un duelo previamente Esta ciudad Dejándola hecha a Trizas A eso sí Esa ciudad es defendida Férreamente por Croak Morazi A pesar de haber traicionado a Sigmar Invadiendo una de sus ciudades Y toda la gente que estaba por allí Tras estos hechos Se dan a conocer a los mandamalos Una nueva especie de Clan Orrug Más azuto Que brutal Que anda con veneno Y hace muchas mortales Y así las cosas en el reino de Gultus Tapatas arriba Donde la destrucción está causando Pues eso Destrucción Y las fuerzas del orden Empiezan con las cruzadas Por de amanecer Unas GG Cruzadas Lideradas por Sigmar De Ciudad de Lloria Para intentar edificar Ciudades En los devastados reinos Que están Azotados por la destrucción Y por el caos Y por último A día de hoy Que tocarán actualizar este vídeo algún día Pues tenemos a Belacor En guerra civil Con Archaón Que le ha robado prácticamente Y la Paranguar ¿Y por qué? Porque a Archaón Y digo Belacor La lió pardísima Cuando ocurría todo esto De Krag no reventando Excelsis y demás Creando unas tormentas Que le impedían Que los Storkas Volvieran a Fyr A ser reforjados Lo cual fue muy bien visto Por el tema del caos Y dijeron Este chaval Mola mazo Y de ahí tenemos Este duelo Posdata Este vídeo no ha durado un minuto Lo sé Igual Melkwata Tengo el sujetario Quizás los próximos sean Sujetarme el Kwata Y dame 5 minutos Algo así Y básicamente hasta aquí Llega día de hoy A finales de 2022 El trasfondo La cronología De Ichosimar Continuaremos Pues igual El año que viene Tengo un minuto Tengo un minuto Tengo un minuto Tengo un minuto Tengo un minuto